Hey, hey, amor o dinero Purchase your tracks today Conozco tu debilidad, como te envuelves en lo oscuro Capaz nos vamos pa' la sombra y sin censura choca contra el muro Purchase your tracks today Ahora me reclama que le gusta la cumbia 420 y la birra sin drama Somos ángeles y demonios con el cuerpo en llama Descartando giletes pero mañana En un aura buena y mala, entre guerra y calma Cuando le era en mi cama, le dije a mi compa que na' Para siempre que todo termina Como lo narco a la gorra, te cortándole de cocaína Vamos pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro Al cruzar la puerta, me te les asoma Mi baja con razón, acá se aprende del dolor Prendemos a María, volamos como un dragón Volvámonos loco, aunque ya lo temo Acá estamos activos 24-7 a pleno, a todo terreno Tomando ese pinto, mirando la luna Si no tienen código, no hay ninguna La sangre puesta, mano arriba Pa' relajo con plata y sin cava Había quien se presta, como tú ninguna Como yo ninguno, vamos pa' lo oscuro Somos corta sprayerlin Y el wiki con jugo Nos perdimos tranqui, que esto es un juego Es hasta el suelo Hubo modelo a nadie le juro Amor ni odio porque nada es eterno Pero si verdadero